Tremendos escones de naranja y por supuesto hoy los tenés en el explorador Y esta receta empieza así, vamos a empezar con lo que sería la manteca junto con nuestra azúcar de la receta Y nuestra harina, que es lo que vamos a hacer con esto, vamos a hacer el famoso arenado Un arenado en el cual nos deje toda la preparación bien pero bien, vale la redundancia, arenada Una vez que le dejamos esta textura le vamos a incorporar nuestro polvo de hornear que tiene la receta Y por otro lado después le vamos a agregar el ligue, el ligue que va a ser crema de leche Sí, crema de leche junto con huevo Bien, tengo el arenado y obviamente este proceso, si quisieran hacerlo más fácil Procesadora, procesadora, yo porque me gusta hacerlo a mano Pero si tienen una procesadora es mucho más rápido En este caso le vamos a agregar, como les dije, son de naranja, le vamos a agregar naranja Si quisieran ponerle, supongamos de vainilla, esencia de vainilla, se la van a agregar a la crema No en este momento, así que le pongo ralladura de, en este caso, media naranja Y después le vamos a agregar unas pasas de uva que las tengo ya remojadas Hacer un poquito de ron y un poquito de agua tibia para que hidrate más rápido Y vamos ahora con el ligue de nuestra masa Que va a ser un huevito, huevo chico, huevo chico, si es muy grande, la mitad de un huevo Y crema, crema de leche Van a mezclar estos dos ingredientes y lo van a incorporar al resto de la masa ¿Para qué? Para que tome forma y una vez que tome forma lo vamos a llevar a frío ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos a lo que sería el estirado de la masa ¡Gracias! 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 180 grados, 20 a 25 minutos Me agarran comiendo, éxito asegurado con esta receta Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima con más recetas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video